¿Cómo están, señoras y señores? Muy buenas noches. Estamos en línea, estamos online. Los sobrevivientes de Survivors en este especial jueves, jueves, que tenemos un live extraordinario. Aparte, estamos haciendo podcast. Gracias por estar con nosotros, a toda la gente de Facebook y además la gente que nos escucha más tarde por todas las plataformas como Spotify y todas las plataformas de audio. No voy a meter a mencionarlas porque luego se me olvidan y sale uno peor. Señoras y señores, los sobrevivientes, doy la bienvenida a mi compañera Yasmín Fajardo. ¿Cómo estás, Millas? Marito, muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás tú? Estamos con toda la actitud, bien contentos. Yo me siento como que estamos arrancando año y te voy a decir por qué. Porque traemos hoy a una invitada de lujo, la verdad es que es una de las amazonas ahí de las luchadoras extraordinarias mexicanas. Ella se llama Seductora. La Seductora. Y nos viene a platicar de un evento padrísimo. Seductora, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y el gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Estamos casi, mi querida Jazz, amigos que nos están viendo, Seductora, a punto de celebrar el Día de la Mujer. El Día de la Mujer sabemos que es el 8 de este mes. ¿No es cierto? Sí es el 8, ¿verdad Jazz? Así es. El 8 de este mes. Pero se festeja todo el mes de marzo, ¿no? Claro. Además se festejan cosas muy bonitas y muy importantes, ¿verdad? Como ya sabemos cuál es, Marito. Por ahí el 17 de marzo es una fecha importantísima. El 17 de marzo es una fecha importante. Ah, es que es el cumpleaños de Jazz, entonces. Esa es que se empieza a recordar con mucho tiempo. Oye, Seductora, pero volviendo al tema, qué padre, qué interesante poder platicar contigo una mujer, una mujer que está en la lucha, en las luchas libres y que tiene un ratote ya. Iniciaste tu carrera en 1992, ¿verdad? Sí, ya el año pasado cumplimos 30 años de trayectoria luchística. Y estamos, seguimos festejando. Y como dicen, este es el día 8, pero yo me festejo diariamente por ser Día de la Mujer. Me encanta ser mujer. Por supuesto, por supuesto, ¿cómo no? Oye, sí, precisamente tengo aquí, tú eres originaria de Guerrero. ¿De qué parte de Guerrero eres, Seductora? De Chilacachapa, Guerrero. Por cierto, acaba de pasar el gran, este, ¿cómo se? Carnaval, que estuvo con superlujo. No pude acudir, pero estuve viendo videos y padrísimo el carnaval allá en Chilacachapa, Guerrero. Chilacachapa, Chilacachapa, Guerrero. Así es. Oye, tan bonito todo el estado de Guerrero, toda la gente que nos ve allá. Muchas gracias por estar con nosotros también, por seguirnos. La comida. La comida, ¿verdad? ¿Cuál es tu platillo favorito? Pues precisamente de allá son los tamales. Son los tamales y se hacen mole verde. Además, claro, por supuesto. El mole de calabaza, ¿no? No es mole de pepita verde. ¿De pepita verde, de la calabaza? Sí. ¿No? Ah, bueno, sí, sí. Sí. Oye, tan rico. Oye, este pozole blanco también, el pozole blanco le dicen estilo Guerrero, inclusive, ¿no? Bueno, pues sí, sí, se puede ser blanco, se puede ser rojo, pero bueno, una de tantas variedades. También hay una salsa que es de elote con queso dorado. Está riquísimo. Ay, ya se me antojó. Ya se te antojó irte por allá. Padrísimo. ¿Cómo está? ¿Cómo está el clima allá? ¿Bien? Pues, este, muchísima calor. Yo creo que igual que aquí está el calorón, me comentan que está rico el calor, pero este, todo muy bien, muy bonito. Ya te acostumbraste. Muy bien. Oye, doctora, pues bueno, bien, decía Jazz que arrancas en 1992, pero ya cuando ingresas al Consejo Mundial de Lucha Libre, que son las grandes, las grandes ligas, fue en el 2007, ¿no? Ah, sí, mira, lo que pasa es que yo, yo, yo pienso esto, que cuando uno, uno debuta como luchadora desde el primer día que tú debutas como luchadora profesional, aunque no estés en una empresa, ya eres luchadora profesional. Entonces, cuando yo subí hace treinta años, yo ya me consideré profesional, aunque ya he trabajado muy poco tiempo, porque posiblemente tuve que hacer una pausa de nueve años, y después regresar ya sin parar, entonces, este, siento que cuando uno ya pisa bien, ya es profesional. Empezamos desde el, desde hace treinta años. Treinta años. Muy bien. Oye, ¿y cuáles son los retos, este, seductora, que, que, que enfrentas como, como mujer? Porque finalmente, bueno, siempre hemos peleado por la igualdad, hemos hablado de que igualdad de derechos y todo, pero la verdad es que no necesariamente se ve mucha gente en esta disciplina que es la lucha libre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos o las diferencias que tienes como mujer al, al llevar a cabo tu pasión, tu profesión? Mira, ahorita ya, ya es este, no tanto como igualdad, porque, bueno, yo sé diferenciar lo que es la fuerza de un hombre y lo que es la fuerza de una mujer. Respeto a un hombre, respeto su fuerza, ¿sí? Y, y no puedo decir, en su tiempo sí, sí hubo así como que un poco de machismo. Me recuerdo que mis entrenamientos eran así muy fuertes con ellos, no medían su fuerza con nosotros, pero igual, nosotros nos metemos con ellos en el entrenamiento, lógicamente que la fuerza de ellos es mucho más mayor a la de nosotros. Ahorita en estos tiempos, ya no me pongo a entrenar con un hombre, sino con una mujer, y no es por defenderlos, pero ellos nos han ayudado mucho a salir en esto. Por ejemplo, mi patrón es un hombre, fue un hombre también, que ya falleció, que en paz descanse, me apoyó mucho, me apoyó mucho, entonces, en estos momentos como que reto así tal, pues no, más bien el reto es con uno mismo, y más que nada, en este 11 de marzo, pues vamos a enfrentar a estas grandes luchadoras, porque las admiro, aunque sean, aunque sean unas mugrosas técnicas, como siempre las he llamado, porque son unas mugrosas, espero que tú seas ruda. Pues mira, ya tengo un ratito de cada una, de repente soy súper ruda, permítale a Maro, pero luego también soy, tengo una parte técnica, ¿verdad Marita? Hay bastante analítica y todo, pero de que me pongo ruda, me pongo muy ruda. Ah, bueno, deberías de quedarte definitivamente en el bando rudo, porque somos las mejores, sin embargo, del bando técnico, que son unas mugrosas, están muy bien preparadas, como te comento, las admiro, están muy bien preparadas, pero nosotras también, y ahora este 11 de marzo que nos vamos a enfrentar, que va a ser una gran función donde estaremos todas las amazonas. Se imaginan todas las amazonas, vaya, no se pueden perder esto, porque muy pocas se ve, muy pocas veces se ve esto, que estemos todas, ¿no? Me encanta el nombre de amazonas, o sea, se me hace un nombre tan bonito para, para llamar a un grupo de mujeres, este, empoderadas, este, fuerte, me fascina ese término, amazonas. Sí, y te digo, yo las admiro porque yo no soy así de mucha dieta, no me gusta comer mucho, pero yo soy una de mis compañeras que hacen sus dietas tan estrictas, tan rigurosas, y sus cuerpazos que se cargan, no, hombre, o sea, sí, sí las admiro, aparte de que se van al gimnasio, se van a entrenar, la lucha libre, yo sí, sí entreno también lucha y me voy al gimnasio, nada más que tanto así como que hacer dieta, pues no, no se me da mucho, por eso las admiro a ellas, que aguante, se ven muy, muy bien físicamente, se ven bien luchísticamente, las admiro, y este 11 de marzo no se lo pueden perder, vayan, vayan a vernos, se van a divertir, y ustedes van a seguir ganando en esa gran función que vamos a dar nosotras las amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre, los esperamos. Ese es el evento especial que se tiene preparado para el 11 de marzo, que es prácticamente de mañana en ocho, precisamente, pues, este evento especial por el Día de la Mujer, pero yo te quería preguntar, doctora, aparte de la famosa Goya Kong, que sé que ese es tu archirrival, ¿con quién más te gustaría medirte? Actualmente ha sido Princesa Sugei, fíjate qué cosas, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que ahora el 11 que nos vamos a enfrentar, me doy cuenta que voy con ella de pareja, es algo increíble, por eso se llama Relevos Increíbles, ¿no? Sí. Y yo sí me quedo muy sorprendida cuando veo que voy de pareja con ella. Dije, no, no puede ser, ¿qué voy a hacer con esta mugrosa? Y ya hubo una entrevista así en Biasum, estuvimos las dos, y así, ¿no? Yo la veía ahí como diciendo, no, no puede ser, y nos veíamos, pero no nos decíamos nada, hasta que, pues, las preguntas nos hicieron hablar y decirnos, ¿no? Ella dice que está en la mejor disposición, y le digo, pues, yo también estoy en la mejor disposición de calmar los ánimos cuando nos encontremos, de calmar los ánimos y poder unir nuestras fuerzas y nuestros conocimientos para poder sacar esto adelante. ¿Podría llegar a ser tu comadre? ¿Podría llegar a ser, no sé, madrina de algo? ¿O no es pa' tanto? No, 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 no es pa' tanto, por favor. Estamos platicando bien, por favor, no metas cosas que no. O sea, acabando las luchas, otra vez sigues siendo tu rival, igual y le cantas un tiro acabando ya solas, ¿no? No, igual y podemos llegar al final ella y yo y enfrentarnos para la otra semana, que es el homenaje a dos leyendas, y podríamos enfrentarnos. Sería una gran oportunidad para mí, esa cabellera contra cabellera, porque ya me ganó la máscara, me ganó la cabellera, y yo creo que, bueno, ya yo creo que ya se le acabó su suerte. Y como antes les decía, les decía, pues, no me interesaba su mugrosa cabellera, pero ahora sí me interesa su mugrosa cabellera, me interesa su campeonato que trae. Así es que vamos a estar tranquilas mientras pasa esto. Porque pasando esto, siguen a hablar con ella. Para que después se puedan echar ustedes dos el tirito. Oye, estoy viendo que tienes muchísimos, muchísimos seguidores por ahí, seductora, y tenemos a la gente que nos está saludando. Fíjate, nos están saludando desde Cuba. Mirta Pío, qué gusto verlos por allá desde Cuba. Está por acá también Jesús Ortiz Sánchez, Berendio Larte, a Sarita Pimentel, saludos, te mandan saludos, dicen saludos, seductora. Miguel Molina Martínez, Gui Guerrera, nos saluda a todos. Carmen Barreras desde Hermosillo, Sonora, bellísima tierra. Hola, buenas noches. Jazmín, Maro, seductora, saludos. María Pino, Víctor Manuel Martínez, Daniel, analízame. Daniel Michel dice, arriba las rudas. La seductora. Eso, de las mías. Es de lo mejor del Consejo Mexicano de Lucha Libre. Muchas gracias. Daniel Michel, Melan Montesinos, Noemi Carrillo, Osvaldo Murocho, Sarita Pimentel dice, saludos desde mi cocina. ¿Qué estás cocinando? Cuéntanos, Sarita. Es la que me está ayudando. Es la que me está ayudando para que pueda tener audio porque no podía. José Salvador Ríos, Jairo Ortega. Bueno, pues mucha gente conectada aquí saludándote. Oye, Marito, y fíjate que te voy a decir algo. Les voy a confesar algo. Tenemos unos pases por ahí para la lucha libre. El problema es que es un misterio porque hoy no hubo manera de que me diera tiempo de pasar a la oficina. Entonces, por ahí, a todos los que quieran ver la lucha libre, que una de dos, o es para este viernes, o es para el que sigue, alcen la mano, manden un mensajito y con mucho gusto los contactamos cuando finalice la transmisión el día de mañana para entregarles sus boletitos de la lucha libre. ¿Qué te parece eso? Me parece extraordinario. Bueno, entonces, el Consejo Mundial de Lucha Libre está obsequiando boletos, no sabemos bien si es para este viernes, es decir, este viernes cuatro, mañana, o va a ser para el evento, o va a ser para el evento del once, que es precisamente el que nos está platicando, doctora, es donde ella va a luchar. Dígate que me parece que es para este viernes, que es el torneo de peso completo, es el campeonato de peso completo ahí en la Arena México a las ocho de la noche. Entonces, levanten la mano, digan, yo quiero boletos sobrevivientes, este, y con mucho gusto los contacto el día de mañana tempranito para organizarme y entregarles los boletos. Ok, ok, me parece perfecto. Ya, 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 Daniel, Michelle, tú quieres un pase para ir a apoyar a la seductora. Si no me dan para la, si me los dieron para este viernes, te contacto y trato de buscar a nuestros amigos, que siempre son muy generosos y lindos, y tratamos de que también tengas un pase para, para este torneo de Amazonas, que es el once de marzo. Once de marzo, sí, adelante, Jess. Seductora, ¿algún mensaje que quieras, que quieras dejar a las mujeres, con motivo de este, de esta celebración del ocho de marzo, y bueno, pues de este, de este torneo de Amazonas que van a tener? Un mensaje para las mujeres, para todas esas mujeres, es que, es que, si no les gusta leer, si no les gusta leer, pónganse a escuchar audiolibros, nos ayudan muchísimo, ¿sí? Y bueno, es que yo siempre he trabajado, entonces a mí me gusta mucho trabajar, no me gusta mucho que me mantengan, vamos a trabajar para tener, para que tengas lo tuyo. Entonces, mujeres, échale ganas, no se dejen, hay muchas cosas que hacer, podemos trabajar, podemos ganar nuestro propio dinero, para no estar atendidas a lo que nuestro hombre nos pueda dar. No sé si es un mal consejo, mejor me callo, ¿verdad? No, 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 extraordinario, extraordinario. Yo creo que mucha gente que está conectada ahorita, mucha mujer que está con nosotros, va a estar de acuerdo contigo. Finalmente, pues es, la mujer es una fuerza laboral muy importante en México, en toda Latinoamérica, seductora, y es, yo siempre lo he dicho, la mujer es muy trabajadora, es muy honesta, es muy comprometida, y entonces, también, ¿cuántas madres solteras no hay que están manteniendo su casa, que están sacando adelante a los hijos, que están chambeándole a todo lo que dan, ¿no? Entonces, pues a todas esas mujeres, y a todas las mujeres, igual como dice, seductora, que están ahí, que no se atreven todavía a alzar la mano, que están viviendo situaciones difíciles, pues ahí está el apoyo, precisamente, de las autoridades, y de cada vez más y más ONGs que se están moviendo para ayudar y coadyuvar a que esto, esta desigualdad ya termine, ¿no? Sí, ojalá hay que esas mujeres que están calladas, que hablen, que hablen, y sí, ahorita en esos tiempos ya hay mucho apoyo, más que nada apoyo psicológico, ¿no? Para que se animen a hablar, o con psicoanalistas o algo, y sacar todo lo que traigan, y poder ellas dar un paso más, porque no es fácil, no es fácil decir, ay, este, contestarle al marido, ¿no? O sea, no porque, uy, ¿qué va a pasar? No, vayan a psicología, no pasa nada, no pasa nada con que, no es que se les pongan al tú por tú, pero pues que respeten, aunque sean sus valores de ellas, y los de ellos se los respeta, pero que ellos respeten nuestras decisiones, nuestras cosas, ¿no? No sé, yo siento que primero vayan a, o sea, si están muy lastimadas, a un psicólogo o psicoanalista, y de ellas se van a animar a hacer más cosas. Es muy necesario la gente que está pasando por todo eso, que no se anima a hablar, que está pasando algo feo, y que mejor se está calladita, sería bueno ir a, este, a que vayan a un psicólogo o psicoanalista, lo digo por experiencia. Muy bien, muy bien, pues ahí está, seductora, los está invitando, señoras, señores, para el evento Lucha, por supuesto, todos los viernes, pero en este evento especial del Día de la Mujer, que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México, el día once, viernes, once de marzo del dos mil veintidós, para que asistan y vean, lucha, la mejor lucha libre del mundo, la verdad, no porque esté con nosotros, no, seductora, y no porque la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre trabaje muy de ser con nosotros, pero la verdad, es la mejor lucha, de la mejor lucha del mundo, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Entonces, pues ahí está, qué mejor, qué mejor, seductora, que tú invites a toda la gente. Pues por ahí nos vemos, el día, el día once, seductora, para echar pecorras y para, y para ver cómo, cómo triunfas una vez más. Claro que sí, por allá nos vemos, los espero con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mucho éxito, y a ganar, a ganar. Así es, va a ser, este, vamos a ganar, con la mugrosa y yo vamos a salir triunfante, muchísimas gracias por invitarme. Ok, gusto saludarte, seductora, ahí estamos, ahí nos vemos el próximo viernes de este noche. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Pues ahí está, señoras y señores, ahí está mi querida Jazz, seductora, seductora, ¿qué tal? La verdad es que un personajazo, ¿no? De la lucha libre. Además, oye, está duro, digo, finalmente yo no me imagino haciendo lucha libre, este, guau. Las mugrosas dicen, ¿no? Como dicen las mugrosas. Y de verdad que sí, con todas las ganas de ir a visitar, a ver ahí las luchas libres, que como decía, yo nunca he tenido la experiencia, pero cada vez más se me antoja, entrevistando a nuestros amigos, se me antoja ver esta lucha libre y a las mujeres. Entonces, a ver, seguro me voy a animar para el día 11. Pues ahí está. Oye, nosotros arrancamos rápidamente nuestro programa, nuestro podcast. Vamos a hablar de los talks o de las manías que tenemos, pues mucha gente. Yo tengo varias, ¿eh? Yo no sé, mi querida Jazz, amigos, sabías que nos están viendo, pero yo creo que también es algo que se va dando con los años. No sé si estás de acuerdo. Conforme uno va creciendo, conforme uno se va haciendo viejo, como que vas teniendo más manías. Y las que vas teniendo se van acentuando además, ¿no? De repente te encuentras haciendo cosas, no sé si te pase, que dices, es que yo no hacía esto. Ahora, ¿por qué lo hago? Pues sí, porque te das confort, seguridad. Disculpa. Fíjate que las manías son todos aquellos hábitos que una persona o acciones que una persona repica hasta la saciedad, ¿no? Normalmente son como hechos raros que no tienen ningún sentido, ninguna lógica. La obsesión ya es algo que es mucho más constante que practicas todos los días. Y justamente es en este sentido afán de tener controlado un espacio o una circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay diferencias entre las manías y entre las obsesiones, ¿no? Claro. Y hay otra cosa que se llama el TOC, que es justamente el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que es algo muy marcado que haces, pero ya lo haces repetidamente. Es como si fuera un tic nervioso, ¿no? O sea, pero cuéntanos. Oye, se te pueden desarrollar, se pueden desarrollar los TOCs además, porque yo quiero decir cuánta gente no se le desarrolló TOCs ahora en eso de la pandemia, porque antes no estábamos acostumbrados de entrada, por ejemplo, a eso de lavarte las manos, ¿no? A cada rato, por lo pronto, a cada rato, y estarte poniendo el gel. Y luego después de que te pusiste el gel y agarraste las llaves, chin, es que ya volví a agarrar las llaves. Entonces, otra vez me pongo gel. Y de lavar las manos. Sí, sí, en serio. Ah, no me lavé las manos. En serio, ¿no? Entonces, de repente, bueno, agarré la manija con donde abrir la ventana porque recibí el pedido. Chin, es que... Entonces, se va haciendo ahí una maraña que el cerebro... No somos especialistas, no somos especialistas. A ver si nos está viendo ahí nuestra psicóloga de cabecera, Bet Márquez, que nos ayude, si es que nos está viendo. Pero llega un momento en que así, yo creo que así lo desarrollas y vives mal. Por supuesto, te vives mal, ¿no? Porque una cosa es que sí tengas el cuidado y otra cosa que ya sea, como decía Yas, un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo en el que inclusive si no puedes vivir bien por estos problemas, estos baches, ¿no? Entonces, sí son cuestiones, son causales de divorcio casi casi. Oigan, amigos, por favor, váyanos escribiendo cuáles son sus manías y sus obsesiones en lo que yo le voy preguntando a Marito, que decía que tenía varias, ¿cuáles son las suyas? Es que mira, yo me acuerdo. A ver, a ver, mira, yo por ejemplo te voy a decir una cosa. Este, no sé si sea un trastorno o llegue todavía tal, pero si es una manía, no sé si te ha pasado, por ejemplo, cuando vas a cerrar un cuarto, apagar las luces, que eso lo traigo desde hace mucho, Estar apagando las luces por ser eco-friendly, por lo que tú quieras, bueno, por no gastar lo que sea para apagar las luces que no se están ocupando. Pero muchas veces a tal grado en el que, por ejemplo, ya apagas, acabas la transmisión, apagas tu computadora y te quedas pensando desconecté, desconecté, desenchufé el cable de la computadora, porque no me gusta a mí dejar cables enchufados, siento que puede haber un corto, ¿no? Entonces, en el cuarto, en donde estoy ahorita transmitiendo, cierro las puertas y aunque ya sé que ya desenchufé, vuelvo a abrir la puerta, prendo la luz y me fijo en el enchufe, a ver si sí desenchufé, por ejemplo, ¿no? Eso no sé si sea un TOC o si sea, a lo mejor una manía. Pero de entrada, eso sí lo tengo mucho, en el que me regreso como a revisar, estar seguro que sí, que sí se repone, por decirte, ¿no? O que sí apague. Esa es la que se me viene a la mente y van a salir más, ¿eh? Ok, ya hay una, hay una muy controversial, Marito, o sea, que finalmente yo no sé qué opina la gente, la de la pasta de dientes, ¿no? O sea, hay gente que le gusta hacerla, agarrar un papelito rollito así, muy bonito. Sí. Cuando ahí hay otra gente, Oye, pero ya no se hace. Que hace así a la pasta, ¿no? Pero estás de acuerdo que eso era cuando la pasta era como de aluminio, ¿no? No, ahora son de plástico y ya no se pueden quedar así enrolladas, ¿no? Bueno, yo tengo una manía, Marito. Yo tengo unas pinzitas que son como unos ganchitos a los de cuenta, o un clip de buen tamaño y entonces para que quede bonita, agarro, la hago rollito y después, le pongo el clip y entonces así ya se queda bonita la pasta, o sea, no la tengo así de... Ok. O trato de no porque sí como que... Bueno, a ver, en ese caso, ¿qué pasaría si tú estás casada o tu pareja no la dejó enrollada como tú quieres? ¿Habría problema? Es decir, habría una bronca porque... ¡Ay! Pedro, piche Pedro, ¿no lo dejaste y con el clip no pasaría... No. No pasaría a mayores. Ok. No, no creo, probablemente llegaría y la pondría porque como que son ideas mías. ¿Sabes cuándo así habría problema? Ajá. De repente yo llego a la cocina y me encuentro una pila así de traste sin lavar. ¡Ay! Si me puedo poner así... No, me loca. Muy mal. Muy mal. Oye, pero ¿se ponen de acuerdo en tu casa, por ejemplo, ¿se ponen de acuerdo quién lava los trastes? O sea, ¿por qué te enojarías? ¿Eres tú la responsable de los trastes o si se reparte la responsabilidad de los que viven ahí? Pues a ver, mayormente de repente le toca al hijo, ¿no? Pues hay los días que llega la señora de la sala pues le dejamos tantita chama, la verdad. Hacemos pocha. Pero, por ejemplo, cuando tengo invitados pues no los pones a lavar, ¿no? Hay unos muy monos que te lavan todo. Es que te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa y yo creo que sí deberíamos todos tener la educación de que si te están invitando a una casa y hay confianza porque no sé, a ver, nos invitó ya a una comida, ¿no? Y vamos los amigos de la radio. Yo creo que sería un acto nice para contigo en ese caso decir, ¿sabes qué? Cada quien su plato. Yo, por ejemplo, yo sí me levantaría de la mesa y diría, a ver, estamos aquí en casa, ¿ya? ¿Hay confianza? No manchen, cada quien su plato, ¿no? Y creo que eso es un, eso es un, 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 no se te hace un, un, este, un detalle bonito, pero aparte, pero aparte uno mismo, ¿no? Que dijera, bueno, lavo mi plato, lavo los, los utensilios que, que utilicé, pero de la redundancia los dejo ahí y estoy ayudando y estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo sí soy de la idea que en casa cada quien la base su plato. en la casa de la amiga del amigo lo hicieras, dependiendo qué tanta confianza hay, porque a lo mejor de repente no hay tanta confianza y no te avientas o no sé, ¿no? Hay protocolos y hay otras cosas, ¿no? Pero en el caso cuando hay amistad y en el caso en casa, que dices, en casa todos deben de cooperar y yo creo que es más fácil donde viven cuatro, cinco, seis, siete. Claro. En que sabes que en vez de que le toque a uno solo, yo creo que es más fácil cada quien limpia su lugar, cada quien se levanta. Como en tu casa, Maro, pues bueno, como quiera que sea, son un chorro, ¿no? imagínate, lavar el traste, ¿no? Lavar ahí lavando trastes como la que horror, ¿no? Que sí se da mucho de repente, se da mucho de repente que yo me voy a trabajar o las hijas se van a trabajar, el hijo, y de repente sí se queda solita, ¿no? Y a mí sí se me hace mala onda. A lo mejor una vez que lo hagas está bien, pero imagínate, diario, 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 años, 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 pues no está nice, ¿no? Porque todos vivimos ahí. Claro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y estoy esperando a ver si me comparten, si me comparten sus manías o sus obsesiones. Hay otra, otra muy común, Marito, la de la sal, ¿no? Hay gente que no, definitivamente, no te puede pasar la sal de, este, de mano a mano. Primero la sal va a la mesa y luego ya, este, el otro la puede tomar. Son supersticiones, a eso se le llaman supersticiones, ¿no? Porque es porque la sal, la mala suerte y todo eso. Yo no sé qué hacen en tu casa o cómo se estila. Mi casa, que es tu casa, mi quiera ya, si todos ustedes, aquí no tenemos esa bronca con la sal, O sea, pásame la sal y de la mano, de mano en mano no pasa nada, ¿no? No, no, no hay gran bronca en que ya te cayó la sal y ya me la pasaste y nos va a ir mal, etcétera, ¿no? Pero sí me ha tocado mucha gente que sí tiene bronca y cuando me han dicho, que yo le he dicho a alguien, oye, pásame la sal y me la dejan en la mesa, pues sí me da como risa, pero tratas de respetarlo. Digo, tratas porque si es alguien de confianza, yo sí los agarro de bajada, ¿eh? Sí. Ah, no, yo, 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 si te conozco, por ejemplo, y sabiendo que no te da rollo, te la puedo pasar de mano a mano, pero por política mía y cuando estoy en cualquier lugar, la salvo a la mesa para que la gente, cuando me la piden, la sal la dejo en la mesa para que la gente la tome, ¿no? Lo que sí hago, ya me di cuenta que sí soy medio maniática, lo que sí hago es que si se me cae sal en la mesa, este, y se riega por algún motivo más sal, todo eso, agarro la sal con las manitas, ¿no? La pizquita y la echo para atrás, viéndote. Sí, sí lo hago. ¿A poco? Por aquello de la mala suerte y de echar las sal, agarro y se las dan para atrás. Ok, pero eso, eso lo hiciste tú por algún patrón repetido, viste en tu casa que lo hicieran o de repente tú dijiste. Alguien, no, alguien me la enseñó seguramente porque fíjate que no son cosas que inventas, mayormente son heredadas o aprendidas. Claro. Y entonces dije, ok, no vaya a ser, entonces agarré la costumbre y ya se me quedó la manía de que si se me cae la sal, agarro la pizquita y le echo para atrás. Ok. ¿Tú qué otra quieres? Puede ser, este, no sé, estoy pensando, fíjate. El papel de baño. Ajá, ¿qué? ¿Cómo va? El papel de baño te refieres cuando lo pones en su carrilito este que yo creo que va con el papel hacia ti. En el papel. O sea, así como lo estás poniendo, así como lo estás poniendo, exactamente. O sea, en vez de que. No así, sino así. Así, ¿no? No. A ver, espera, ya me quedé pensando. Este, lo pones, así que lo jales hacia abajo, ¿no? No se, no se enfrente, sino hacia abajo. Entonces al revés, hacia enfrente sería así. Entonces. Y hacia abajo. Entonces al revés, al revés, al revés. Así. Así. Ah, Esa parte, por decirlo así, pegada a la pared. Ok, ok. Y que caiga, y que caiga, que caiga, este, por, por, por debajo, no en el mismo rollo, ¿no? Por arriba. Sí. Ok, ok. Así debe de ir. Pues no sé, pero cada, cada quien tiene como sus, sus teorías y todo. Ah, sí te voy a decir una cosa con el papel de baño. Sí te voy a decir una cosa con el papel de baño. El papel de baño, por lo pronto aquí, en mi casa, casa de ustedes, casa de, también de mi familia paterna, en todas nuestras casas, pues, hermanas, hermanos, primos, el papel de baño va en la taza del baño. Ajá. El papel de baño ahí va, no va en el cesto. En el rollito. No, no, cuando ya lo usaste el papel, el papel de baño, lo avientas en la misma taza y ahí le jalas. No tienes un bote de basura donde ahí va el papel. Nunca ha sido así. Entonces, este, si hay algún conflicto cuando llega algún invitado a algo, porque dice, puta, ahí entró el baño y no hay bote, ¿no? No lo dejan en el suelo, sí. Pues, ha llegado a alguna ocasión en que si es una fiestota y pues les vale y, y han de pensar, no hay, no hay dónde, ¿no? Pero el papel va en la taza del baño. Y este, y digo, está comprobado que el papel se desintegra, el papel se deshace y no se tapa. No sé por qué de repente hay algunos lugares que dicen que el excusado se tapa, hace por otros temas, o a menos que le echen un rollo impresionante de papel, pero cuando. Exactamente, por la cantidad descomunal de papel. Claro, pero cuando, cuando bien usas el papel, no tiene ningún rollo y se va en el mismo, en el mismo water, en la misma janada, ¿no? Entonces, ahí sí yo tendría, ahí sí tendría yo una bronca, fíjate, ahí sí tendría yo una bronca, si yo entro a un baño de casa de alguien o estoy como invitado y veo que usan así como el cesto para echar el papel sucio, ahí sí me da como cosa, no, no que tenga un toque ni nada, pero sí me da cosa, ¿no? No sé a ti. ¿Sabes qué? Por ejemplo, en mi casa, en tu casa también, hay, 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 hay bote de basura mayormente, porque igual, las toallas sanitarias como mujeres, claro, las envuelvas, las pones, y bueno, los, los, los cotonetes, sí, otras cosas, sí, por supuesto, pero no tienes un, a lo mejor un bote exclusivo para eso, o a lo mejor sí, también es, estás acostumbrada, ¿no? Pero, lo que te digo es que, en eso yo, por ejemplo, sí me da medio, medio cosa, sin embargo, lo respetas, a donde vas lo respetas, Otra, otra muy común que, que me acuerdo, hay gente que siempre deja comida en el plato, y hay gente que no, no tolera ver que la gente deje nada en el plato, ¿no? O sea, los que dejan comida en el plato, para que no les digas muertos de hambre, y los que, sí, es mayormente por eso, ¿no? Oye, pero no es educación también, eso ya es porque, por ejemplo, en mi época de chavos, sí era muy marcado el hecho de que no, te acabas todo, que porque la guerra, y eso yo creo que viene, los niños de Somalia, pero viene de la revolución, que, que vivimos aquí en México, que si, si lo piensas desde ese punto de vista, a, a mi abuela, a mis abuelas, pues, les tocó la revolución, ¿no? Entonces, pues, obviamente les tocó sufrir otra cosa, claro, mucha gente que viene, que viene de Europa, toda la gente que viene ocurriendo de la guerra española, igual, este, pues, les tocó sufrir muchísimo, entonces sí es como otro concepto de que, oye, acávate, porque, pues, nosotros traemos vivencias de carencia, y, y, y sí está como que feo, ¿no? Entonces, eso te lo dejan, y luego uno repite esos, esos patrones, que luego se contraponen, ya cuando uno está grande, que de repente te encuentras con el psicólogo, o te encuentras con el nutriólogo, que dice, no haga que su hijo se acabe todo, por Dios, usted está propiciando que tenga una bronca de obesidad, y uno no sabe, como papá, ¿no? Pero sí es cierto, si tú estás metiendo en un chamaco, es que te acabas todo, te aparta hacer unas, unas broncas interminables, ¿eh? Que te acabas, que no, que sí, que chilla, llora aquí, y no te paras hasta que, ya sabes, no, te acabes todo, y el niño llora, y se hace un drama, y uno está ahí, exacto, y uno está ahí como comensal, y hasta te sientes incómodo, y que puta, no, ya, deja el pinche escuincle, no, si no se lo quiere comer, que no se lo coma, entonces, en que si el chamaco ya no quiere, o la persona mayor o quien sea, ya no quiere, ya no le insistas, se retira el plato, y ya no le das. Bueno, también, antes era muy bien visto, servir abundantemente, ¿no? O sea, y entonces, ahí te vas y te acabas todo, ¿no? O sea, porque, porque es mal visto, como tú dices, yo creo que el, el punto medio sería, servir porciones razonables, ¿no? Para que, pues la gente pueda llegar a la sociedad y decir, quiero más o no. Ahora, hay otras culturas, en las que si tú te acabas todo, ¿estás dando la señal? No, 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 bueno, en algunas sí, pero en otras es señal de que te encantó y entonces te sirve más. claro. O sea, te lo acabas todo, otro plato, te lo vayas a acabar todo, otro plato. A ver, tú que viviste tanto tiempo en Francia, ¿cómo es allá? ¿Allá te tienes que terminar todo o dejar un poquito? Porque yo he escuchado que en algunas culturas, igual, al revés, acabarte todo es de mala educación, tienes que dejar un poquito de, de algo. No, en Francia no, no, no está, este, no está mal visto acabarse todo, pero pues, este, lo que sí está medio feo, está así como chopearle y eso, ajá, no, no, no. Ah, bueno, y por ejemplo, los orientales son muchos de chopear, son muchos de tronar la boca, e inclusive, inclusive de eructar, ¿no? Si no eructas, al revés, es de mala educación, si no eructas. No, no, fíjate que fui alguna vez a un viaje en Tailandia, al grado maro de verdad, te lo prometo, de no poder comer, porque al lado de mí había un grupo de, de personas chinas, y era un, un chascadero de boca, pero, que, y también un eructadero, que de verdad era de, ya, no puedo, no quiero nada, en ese viaje creo que bajé, entre todo lo que caminé, que me alimentaba de, de pura, este, de puro vegetal y alos, este, y más los ascos que me daban cuando veía comer a la gente de China, híjole, como, como, como siete kilos me eché como en veinte días, fíjate, o sea, a ese grado, así, sí, y son costumbres que las tienen arraigadas y, y ya, no, o sea, no hay manera de decirlo. oye, como, como, como la India que, que está la costumbre de comer con la mano. Claro, a mí me encanta comer con la mano, eso sí. Sí, pero piénsalo ahora en la, en la época de, de que estamos viviendo la pandemia, estar comiendo con la mano, o sea, también es un tema, y es un nicho para muchas gentes que te decía que se le desarrolló ahora la bronca de, de, de esos talks con la pandemia, ¿eh? Claro, es un poquito lo que dices, y, bueno, o vas a, te vas a sentar en algún lado y entonces agarras y, y limpias, ¿no? O, como mujer, ¿Haces eso ahora? ¿Haces eso ahora? ¿Haces eso ahora ya es, por ejemplo, vas a un restaurante y, y después de la pandemia lo haces de que como que limpias el lugar donde te vas a sentar y como que te quedas o no? Ahorita ya no, en un principio sí, ya yo, yo llevaba para todos lados mi, este, mi sanitizante, ajá, tenía uno hasta muy moderno que era un humito y todo, y este, y lo echaba, ahora la verdad es que ya no tanto, ¿qué si hago? Cuando la persona con la que estoy no, no me da confianza, siento que no, no tiene como buenas costumbres, pues si en cuanto se va a agarrar, ¿no? O sea, ¿dónde estuvo? ¿eh? ¿Dónde estuvo sentada? En donde estuvo conmigo, me voy, me lavo las manos, te voy a decir que sí, si soy honesta, así le hago, ¿y tú marito? Eso se puede hacer un toque, no, no, pero no va a ser toque, no creo, no, no, digo, pero hay mucha gente que sí se le quedó ya, y que sí tiene bronca, y que inclusive con misma gente de la familia, a lo mejor y todo, se va desarrollando cada vez más esa serie de trastornos en los que, en los que ni la misma gente, aunque viva contigo, porque chin, quién sabe qué agarró y le he hecho, y sí, en serio, pueden ser broncas muy fuertes, pero no, yo no tengo bronca, ya tenemos una manía por acá, que nos está encontrando, dice Guille, mi manía que tengo desde pequeña, es que cuando me servía de comer, me comía todo, y ahora ya de adulto, me sirvo poco para no dejar comida en el plato, eso es muy bueno, además de mis tiempos, los que queríamos comer, es más de comer, y a veces no había suficiente comida, pues éramos 14 hermanos y padres, es lo que te digo, es lo que te digo, gracias Guille por compartir, no puedes desperdiciar, cuando viviste eso, mi querida Jazz, no puedes desperdiciar, y darte el lujo de que, es que ya no quiero la carne, por ejemplo, ¿cómo que entras a comer la carne? Claro, cuando a lo mejor te hicieron un esfuerzo, tus papás, terrible y durísimo para poderla, oye, por aquí están Patricia Jiménez Morales, Xochitl Pimentel, José Arturo Calderón, Álvaro Cacho Blanco, Pedro Pablo Rivero, nos saludos, saludos sobrevivientes, de Unirradio, desde Cuba, saludos don Pedro, saludos a Cuba, un besote para usted, y para doña Mirta, tenemos a Normo Larte, a Místico Sierra, a Raquel Briagas, a Mita Porcia, a Elvira Trujillo, a Marite Can, a María Elena López, gracias a todos por conectarse, a Julia Sierra, a Vicky Gómez, a Lucía Martínez, a Edith Botello, a Jess Imbrano, y a Mónica, y a todos los que están por aquí. Antes de irnos, ya me acordé de otra manía que sí tengo. ¿Ah, ya nos vamos? Una que sí tengo y muy marcada, sí ya se nos acabó el tiempo, pero una que sí tengo muy marcada. Siempre estoy contando cosas. Haz de cuenta, si estamos sentados en el consultorio, y estamos esperando al doctor, entonces de repente, enfrente tengo la ventana, y empiezo a contar cuántas ventanas hay, o si estoy viendo el piso, cuento cuántos mosaicos hay. No sé si tú lo hagas o no, pero cuando lo he platicado, mucha gente hace esa cara así como, que no manches, que che, Rayman, ¿no? Pero déjame decirte que eso tiene. ¿Te acuerdas de la película de Tom Cruise y de Dustin Hoffman, que el cuate contaba cosas y todo? Yo siempre me pongo a contar cosas, y haz de cuenta, me pongo a ver una pared y veo cuántos mosaicos hay, qué forma tienen, y multiplico para sacar. Estoy en un cuarto grande, te saco rápido cuántos mosaicos hay, hay 420 mosaicos, por decirte, ¿no? Eso tiene un nombre, Maro, y se llama aritomanía, que es justamente esta obsesión, porque esa ya es una obsesión, que le queda con la obsesión de contar números y cosas. Contar cosas, ¿sí? Sí, sí, me pongo a contar cosas. Se llama aritomanía. No lo estoy haciendo todo el tiempo, por ejemplo, estoy ocupado, no lo hago, ¿no? Pero cuando estoy así sentado, esperando algo, empiezo a contar cosas, lo que veas, si estoy viendo en la calle algo, digo, no voy a contar las hojas de un árbol, ¿no? Porque si está como loco, pero si te cuento cuántas ventanas hay, y luego las puedo contar de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, o multiplicar, y ya sabes, este, por la base, no, no, sí, y para sacar, para sacar. Esto es una obsesión, las mías son manías, creo, sí, ¿no? Esa, esa sí la tengo para que veas, esa sí la tengo bien marcada, ¿eh? O la gente que necesita robarse un alguito, ¿no? Este, desde un cenicero hasta el, hasta el encendedorcito, hasta un chicle, ¿no? Que se llama cleptomanía, esa es otra, otra que no está tan bonita, ¿eh? Pero bueno. Que eso ya es una bronca, ¿no? Eso ya es una bronca. Sí, sí, porque hay gente que desarrolla esa enfermedad, y de plano, como tú bien dices, se tiene que robar algo para, para saciar esa, esa adrenalina, no sé por qué lo hagan, y, y se pueden meter unas broncas brutales, ¿eh? Claro, claro. Y bueno, ya te cuento de otras, de la obsesión por el orden, ¿no? De todo por tamañitos, ¿no? La botellita grandota, la medianita, la de la machista, la machista, la de 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 la machista, y todo, ya son toques, ¿no? En trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? ¿Tú no acomodas nada así? ¿No acomodas algo así que vaya, como dices tú, por tamaños, o por, o por grupos, por familias? No, no, en verdad que no, no tan, a ver, si pongo el arroz con el arroz, pero creo que todos lo hacemos, los cereales con los cereales, las pastas con las pastas, cena a la cena, ¿no? Este, pero, por ejemplo, mis condimentos no tienen así orden de la A, la C, no, 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 mayormente lo hago en función de que pueda verlos, ¿no? Tengo unas como escaleritas que tienen graditas, entonces sí que que los tenga en la mano todos y es más que suficiente, no, no soy de tamañitos, de, no, pero nada, ni de, una manía, una manía, para entenderlo es algo que hacemos entonces constantemente, sistemáticamente, prácticamente todos los días, ¿no? Eso ya viene siendo una manía. Sí, una obsesión es algo que tengo que hacer, así de, no, y que te incomoda, y que te incomoda si no lo haces, ¿no? Correcto. Pero que no confundamos entonces con una prevención, preocupación, como lo que yo te decía, ¿no? Por ejemplo, de que chin, nos salimos rápido, vamos a, a las compras, o vamos al cine, o vamos a lo que sea, y que ya saliendo, ya que estás en la calle, ya estás en otro lugar, y dices, apagué la estufa, o cerré bien la chapa de abajo, o cerré la ventana, porque. Yo creo que sí es medio obsesivo, ¿eh? Es medio obsesivo, porque digo, yo no tengo esa bronca, ¿no? Pero sí te puedes quedar preocupado, por ejemplo, si dices, puta, es que no cerré la ventana, y cayó un aguacero. Eso ya es una cosa, ¿no? Sí, totalmente, pero bueno, yo creo que sí, sí es de que me tengo que volver a regresar, porque no puedo ver la película, yo creo que ya ahí sí tenemos un, un problema, Batman. Claro, por supuesto. Alguna mañana. Cuéntale, cuéntale a la gente. ¿En dónde nos escuchan? ¿En el podcast? En el podcast estamos en Spotify. Toda la gente, toda la gente, estamos prácticamente, es el nombre de Spotify, creo que tenemos cuatro, con este va a ser el quinto, el quinto episodio, iniciamos subiendo cosas de famosos, bueno, con la música, ahorita está, la entrevista con Nicho Nojosa, está con Ila Downs, ¿a quién más tenemos? Se va a subir la de José Joel. La verdad es que es muy a gusto, yo lo puse la otra vez, este, justo a Nicho, y me la llevé en el coche. Nicho es muy ameno, Nicho Nojosa, la verdad es que es un cuate muy ameno, es muy buena onda, haz de cuenta que es un brother que conoces desde hace mucho tiempo, y es una delicia platicar con él, la verdad es que te la pasas muy bien, y estamos tratando precisamente de subir las entrevistas más, más amenas, tenemos muchas con famosos, pero también la tirada es subir ese tipo de podcast que estamos haciendo ahorita, ¿no? Algo donde sea chistoso, e inclusive que la gente pues participe, y diga, es que sí es cierto, yo también tengo esa manía, por ejemplo, claro, claro, y mientras más participen con nosotros, más padre, oye Mario, y si me dejas echarme comercial rapidísimo, pues no se pierdan que próximamente vienen videos un poquito diferentes que ahí tenemos, que hice con muchísimo cariño, entonces ya los estarán viendo, no sé, Mario me va a dar la sorpresa de cuando lo vamos a poner, pero no se lo pierdan, están hechos con cariño, y creo que les van a gustar, ¿verdad? Todos los videos que estamos haciendo, finalmente lo que tratamos es que sean videos cortos, excepto hoy jueves, todos los videos cortos, muy concisos, con toda la gente que colaboró con nosotros en una radio, y pues ya se está subiendo también, arranca ya el viernes en la mañana, con unos eventos padrísimos que tienen que ver con los viajes, ¿no? Todo lo que pasa detrás de un viaje, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta, entonces este tips, recomendaciones, todos ya lo van a ver, no les adelanto mucho, pero ojalá les guste, y padre, oye, por aquí Estela allí nos dice, bendecida noche, Mario y Jazz, bendecida noche. Igualmente Estelita, igualmente a todos, gracias por estar con nosotros, y pues vámonos a descansar, Millas, nos vemos mañana, primero Dios. Nos vemos mañana, el tiempo se fue como agüita. Gracias, gracias a toda la gente, los sobrevivientes de una radio, pasen bonita noche, que nos estamos viendo, gracias. Bendiciones. Bye bye. Feliz fin de.